qué tal amigos qué tal muy buenos a todos aquí vamos a luz para toda la familia que vamos rumbo a caminando que por las calles de chihuahua como dice la canción aquí andamos caminando por las calles de los cuachalalates vamos a buscar a don carmelo baltazar y a doña con la esposa don carmelo doña gavina cárdenas hernández perdón no llegaría hernández y salud para toda la familia que no va a mirar allá en eeuu que nos está mirando ya que nos está mirando y en diferentes partes de la república que andamos en los cuachalalates michoacán estamos a cruzar el arroyo pero los tienen así como por aquí podemos pasar hoy pero tiene agua el arroyo no saludos amigos coméntenos desde dónde nos están guachando y viene jose con juanita una cita de amor desde houston nos están mirando la gente dicen houston de salud para josé y juanita acá viene nancy dices esa es mi casa dice la de la derecha dice vicky aguirre y cuál casa será la de ella está allí la casa de esta es esta la de vicky y ahí está la casa de vicky así es muchachos saludos para todos los paisanos de acá de los cuachalalates compártelo en vivo y compártelo vamos a buscar a don carmelo acá vamos a cruzar cerros arroyos bus cruzando cerros y arroyos aquí están los pinzanes miren chulada y puedes compartirlo en el grupo de la familia jose oa a jose a orlando no si es puente ese peatonal así es aquí andamos en los cuachalalates muchachos municipio de de huetamu michoacán miren para acá guachis para la foto a ver nancy allí otra más otra más suma el estómago a ver a ver miren ahí están vamos a cruzar el arroyo les digo que se tomen las ávila pero no me hacen caso aquí van a cruzar no se van a caer eh no yo ahorita me paso listo aquí está la rollito miren Ahí les voy ahorita Aquí está el arroyo, saludos Desde los Coachalalate, municipio de Huetamo, Michoacán Amigos A toda la familia y amigos que nos miran Allá en Estados Unidos Y en diferentes partes de otros países Y de la república Muchachos, aquí de diferentes Estados Mira Por acá no es Así es muchachos Reina López, saludos Y compartan este video Para que lo vean los paisanos Ahí está Saludos a Conchita que nos está mirando También a Conchita Ahí está, mira El arroyo de los Coachalalate Estamos cruzando Vamos A avanzar porque ya me estoy quedando atrás Y los perros ¿A dónde es? ¿Qué es eso? ¿Ya no viven aquí? No están ahorita Están allá del otro lado Pero ¿Eh? Aquí está su casa ¿Era esa no? Esa es la casa Esa No, aquella Esa es la casa Esa es la casa de Orlando ¿No esa es? Orlando Baltazar Y de Hilda Baltazar Y de José Baltazar ¿A quién? A Leticia A Leticia Alviar Que nos mande para las enchiladas ¿Qué pasó, cuata? Nos van a guardar los perros Que ya va rumbo a la Walmart A ponerlo Sí Pues no, a la tienda mexicana No, a la tienda La Paloma ¿Cómo le dicen? La Michoacana La Michoacana Oh Va a poner ahorita una clave De 500 dólares Dice, va, ándale No siento No le va a pasar para nada Te mando saludos, Juanita Este, perdón, este, Conchita Hola, Conchita Saludos a Conchita A su página de luz y gloria También aceptamos de Conchita También aceptamos de ti, Conchita A su página de luz y gloria Mira qué bonito es este arroyito Esto es, este, la, este, ¿cómo le dicen? Este, medio, el medio ambiente, ¿no? Sí Recuerda cuando pasabas en Guaracho Por aquí, José Aquí se anda ahogando, José De chiquito Yo me andaba ahogando acá abajo Porque estaba creciendo el arroyo Estaba creciendo el arroyo Había una pose Vámonos, te fuiste para abajo Saludos, amigo, Pedro, Sánchez No sabía nada Aquí nos encontramos en Los Cachalalate Municipio de Huetavo, Michoacán Está muy cerca de De qué rancho Arroyo Hondo Y de los Limones Los Limones Puré Chucho Las Cerámicas Las Cerámicas Saludos, amigo Jorge Que nos está con el Cruz Saludos a Nia Saludos Ahí compartan este video Javier Ahí disculpen a los que no he mencionado Susi Cecilia Natividad Yasmín José José Valenzuela La gente de Amuco Saludos Gracias por comentarnos Qué hermoso Qué hermoso Que regresen a su rancho Sí, después de 24 años Después de 24 años Ellos regresaron A sus ranchos Tienen una bonita historia Qué dice el público Les hacemos una entrevista Un día de estos Podemos invitar a nuestros colegas de la prensa Para hacerles una entrevista a José y a Juanita Tienen mucho que contar ¿Qué dice el público? También Chiro También Chiro Tienen que cantar Así es ¿Qué? ¿Sí escuchan la voz de Chiro? Así es No, esto no me dice nada Yo corro Yo corro Y sí ¿Cómo le hacen las cunguchas? ¿Cucú? ¿Y eso qué es ese arbolito? ¿Cuál? Esas florecitas No sé ¿Ya llegamos? Ahí viene Juanita, mira Sí A ver Orlando No encontramos a tus papás ¿Dónde está? ¿Aquí es Milo? Don Carmelo A Don Carmelo y a Gavina En Estados Unidos le dan la mano así al perro para que no huela Y aquí no la comen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El bambino? ¿Lo pasamos? ¿No muerden los perros? A ellos no Ya mordieron Ya mordieron Milo ¿Qué pasó? ¿Ijuala? ¿No, verdad? ¿Cómo estás Milo? Bien, mira ¿Qué pasó? Igualito, ¿verdad? Pásen, pásen Hola, ¿cómo están? Bien, bien ¿Qué? Bien, bien Hola, ¿cómo estás? ¿Qué melo? Está dormido Bien, qué bien Nada más que atrás de nosotros siempre viene Chiroa informando Sí Qué gusto, oiga ¿Cómo estás, Gavina? Ahí está Doña Gavina, Don Carmelo Si, mira Aquí venemos Ya que Orlando no puede venir No puede Sí ¿Cómo está, Don Carmelo? Pues aquí, imagínate Sí, después Qué gusto, Gavina, mirarla Con Carmelo Ya los perros nos andaban sacando de allá Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahí está una Sí, pues a Orlando y Leticia nos dijeron Ya que van para allá, vayan a verlos Sí, pues sí Digo, claro, aunque no nos digan, vamos a ir Ándale Porque tengo ganas de verlos ¿Puedo agarrar el perrito? Sí ¿O tiene la mamá? Acá, para mirarlo Así es ¿No tiene mamá? No, pero ¿para dónde se va a ir? Miren, aquí está Zumba, era Sí Mala Aquí está la Zumba Sí, pues les trajimos esto Ay, ya, pues Pues, ¿y esto? ¿Te la doy? Sí, gracias A ver, pasamos así Gracias, gracias, amigo Sí Gracias, gracias Entonces, ¿ya no viven de aquel lado del arroyo? Sí, allá Ah, ¿dónde vinieron? Vienen a mirarme Apenas llegamos Ya vienen a mirarme, está acá Ay, qué bueno Eso está bien Vienen a mirarme, otro viejito, ya, Dios ¿Otro viejito? A un Carmelo Llego en este Sí A un Carmelo, a sus hijos, a sus familias, nietos Quiero mucho, a los nietos, a los nietos, a los quiero mucho, a los viejos Yo quisiera verlos ya Nomás a los nietos Y abrazar, está en la ámbiga Ya está Va a querer que llore, porque luego llora No, no, llora Pues, bueno, se limpian los ojos Sí A Chelo A Chelo A Chelo A Chelo A Araceli trae doble Sí, dice que trae doble Ajá, está embarazada y dos A poco va a tener dos Dice saludos a mis abuelos, dice Andrés Aguirre y a Manuela Jiménez ¿Quiénes? Y dice, no, pues este, le digo, pues hay que llevarles algo que les guste Y ahí les trajimos un poco de pan Sí, pero qué jóvenes están, no se acaban Y fue bendecida con cinco mujeres Así es, don Carmelo Y bien bonitas, Gavina Bien bonitas Ahí está don Carmelo y doña Gavina Allá tenemos Esmeralda Que se parece bastante con usted A poco Esmeralda se parece bastante con ella No malo, que no, a lo mejor no le voy a cantar Sí Y también tenemos a Nahí A Nahí también se parece bastante Ajá Así es Y pues con don Carmelo se parece Araceli Ajá Y también el Orlandito También se da un parecido A poco Sí Y ya las otras dos salieron parecidas a Leticia Ahí está don Carmelo Baltazar Sí, don Carmelo Baltazar Sí Yo tengo fotos hace 13 años de él Oh, sí Sí Cuando vine, ajá Las tengo Cuando yo empezaba Lo que pasa es que hice una página Nomás un Facebook Así normal Y nomás aceptaba a ciertos amigos Pero lo voy a liberar Y voy a publicar esas fotos Hace 13 años cuando yo les tomé fotos a los dos Mira Sí, tengo Para mandárselo Sí Este, cuando le dijimos a Orlando Ya nos vamos para México Y le dio harta tristeza Porque pues él también quiere venir, ¿verdad? Pero pues no Pero le dijimos Así es, amigos Vamos a ir a ver a tus papás nosotros Y ahí le vamos a dar su abrazo Dice, sí, ahí se los encargo Que los quiero mucho Así es, muchachos Bueno, pues vamos a ¿Va a enseñar la capilla? Van a enseñar la capilla Vamos a Van a enseñar la capilla de aquí De aquí Vamos a finalizar el en vivo, muchachos Hay saludos para toda la familia Don Carmelo Ve a grabar la capilla también Don Carmelito Y de toda su familia No sé si quiero Saludos cordiales Vamos a finalizarlo el en vivo Y luego va a empezar de nuevo Sí, pues Orlando Aquí está José dijo que iba a venir a ver a tus papás Y ya anda, ¿ya? Ya los miró Orlando, allí está Vinimos a ver a tus papás Yo los veo muy bien Dios te va a dar la vida Para que vengas a verlos A ellos y a ti Y Leti Rubí Échale peligro también Porque tú vas a venir a ver a tus suegros Así que Aquí estamos con ellos Los veo muy bien Muy bien los veo Y yo sé que van a venir Y también para Hilda Y José Hilda y José Van a poder venir a ver a sus papás Están muy bien Están bien Así es Antes de Comen harto pollo, ¿verdad? Pollo Pollo Y aquí de rancho Ajá, mire, ya ves Iguanas, ¿está bien? No, Iguanas a mí no Eso no le gusta Mojarras Pescado Mojarras, sí Voy a finalizar el video Este Algunas palabras que quiera decirle a su familia Este A su gente Antes de finalizar el video Oh ¿A quién? A toda su gente A sus hijos, a sus hijos, nietos, yernos, nueras A su familia Les mando saludos a Jesús Y a Hilda y a José Que se cuiden mucho Que los queremos mucho Que los queremos mucho Muy bien ¿Cuántos años tiene Beatriz? Usted don Carmelo Antes de finalizar el video Saludos para su familia Quiero mucho Quisiera verlo Quisiera verlo Yo ya quisiera Siento mal En mi corazón Pero Que pasado Quisiera verlo A ellos Personalmente Estravieso el bebé Quisiera verlo Pero no se puede Pero está bien bonita ¿Va a crecer grande O va a ser chiquita? Chiquita ¿Cuántos años tiene usted Que no mira a su hijo A Orlando? Como los 30 años ya ¿30 años? Como los 30 años Yo creo Tocándole la puerta Wow Muchísimo tiempo Tenía usted como 50 años Y ahorita tiene 80 80 Sí, es el bebé Es el bebé Sí, es bastante tiempo Muchos años 30 años En el 98 Se fue José Orlando, ¿no? Como en el 98 99, 98 ¿Se viene a sentar? No, ya tenemos Muchos Sí Le digo yo A mi hijo hablando Mira a mi hijo Yo no sé Cómo voy a hacer Cuando lo mire Le digo No sé Bien, mamá Bien Ellos están tan nerviosos Sí Sí Yo sí canté Oír para allá Y ahí Y yo me voy a dar El gente De ahí Todavía estaba miedo Que él se pueda Me quede Tengo miedo Que él me quede Yo cuando hablo con ellos Me da mucho gusto Parece que nos atarde Estar hablando con ellos Me gusta Estar hablando con ellos Pero no Pues estamos bien viejos Sí Bueno pues Me dio gusto saludarlos Voy a finalizar el video Pues ahí está Don Carmelo Y doña Doña Gabina Hernández Doña Gabina Hernández Y don Carmelo Baltazar De aquí De los Coachalalates Municipio de Huetamo Michoacán, México Vinimos a Grabarlos Para que los miraran Su familia Allá en Estados Unidos Ándele pues Voy a finalizar el vivo Gracias Ándele pues amigos Vamos a finalizar el video Muchísimos saludos Para toda su familia Don Carmelo Doña Gabina Todos sus hijos Nietos Yernos Nueras Paisanos de por acá De los Coachalalates Saludos Cordiales Un fuerte abrazo Para todos Donde quiera que se encuentren Recuerda Nuestra página Es Chiro Informando Si necesitan algún servicio De nosotros O necesitan algún Algo que nosotros Les grabemos Algún familiar Algún reportaje O alguna boda Algunos cumpleaños Contáctanos directamente Desde Estados Unidos Desde aquí De la República Toma nota de mi número Para que Lo tengas Te voy a Pasar el número Ahí por favor Anótalo en tu celular O O en algún cuaderno Mi número es Es de acá de Michoacán Es un celular De acá de Michoacán, México Es el 4 35 106 20 90 Nuevamente repito El número es 4 35 106 20 90 Este número Es de acá de México De Michoacán Es un celular Este Si usted me marca De otro país Este Tiene que agregar Posiblemente Tiene que agregarle Otros números Ahí arrímatele Algún familiar Algún amigo Diles Cómo le marco a Chiro Hasta México Cómo le mando un Whatsapp Ellos te van a decir Cómo Ellos te van a enseñar Cómo Si tienes alguna duda Ese es mi número De celular O Whatsapp 435 106 20 90 Gracias Que Dios los bendiga Hoy, mañana y siempre Vamos a Pasarle un saludo Antes de finalizar El en vivo A Don Carmelo Les manda saludos Don Carmelo Este Nubia Baltazar Luviano Nubia Dice saludos A mis tíos No sé Quién es De quién es hija No sé Pero ahí dice Nubia Salúdame a mis tíos Dice Nubia Baltazar Luviano Luviano Baltazar Luviano Nubia Baltazar También me manda Muchas saludos Ahí cuando manden un saludo Amigos Este Comenten de quién son hijos Y cómo se llaman ustedes Bien Porque a lo mejor No se acuerdan de ustedes Pero se acuerdan Es muy importante Quieren que les pase un saludo Digan de quién son hijos Y su nombre Cómo son realmente Su nombre de ustedes Así es Bueno Don Carmelo Que Dios los bendiga Gracias Saludos para todos Gracias